¡Ey! ¿Qué hay? Bienvenidos a un nuevo video de Skullgirls Mobile Donde estaremos haciendo una trecha en la brecha Contra Jerome093 Veremos que tiene algunos personajes bastante subidos Veremos que tiene para empezar un scratching post Con MiawenForever Que por lo general es una pelea que puede dar muchos problemas Pero en esta ocasión estaré intentando estrategias Que no suelo aplicar Sea porque mis personajes están bajos O simplemente porque no las considero efectivas Porque, no sé, me dio la gana Además ya somos más de mil suscriptores Así que muchas gracias, muchas gracias, en verdad Un abrazo virtual Un cariño virtual Un aplauso insonoro Como sea Verán ahí a mi perro callejero Con unos stats bastante feos Debo decir Necesito mejorarlo bastante Si es que quiero trabajarlo para diamante y demás Pero Así como comenté en el video de los infarvalorados Que si no lo has visto Puedes buscarlo en el canal Perro callejero es inmune a scratching post Y no solo eso Sino que también vas a ganar protección extra Gracias a esa maravillosa armadura Entonces No importa lo mucho que pegue gata Mientras yo cubra correctamente No me va a poder hacer nada Además si sumamos el hecho De que los agarres pueden ser Inbloqueables Una vez que tú activas el modo hype Eso también te da la oportunidad De trabar a tu oponente con puros agarres Si aún cuentas con prisa o haste Puedes cargar tus blockbusters De forma mucho más rápida y efectiva Y verán que estoy lanzando El imbloqueable Para evitar El aturdimiento Y de esta forma Ganar la pelea Ahora el siguiente nudo que sigue Es sangría Con bleeding guilty El cual va a aumentar Mínimamente la duración De los sangrados En este caso Debo decir que A pesar de que Jerome Tiene catalizadores Muy bajos de nivel Nos va a dar una sorpresa Más tarde Entonces La mejor estrategia Sería valentines Sería la propia bloodbat Y yo voy a aplicar La de bloodbat Pero Bloodbat puede ser Contraproducente Al momento de enfrentar A otra bloodbat Porque entonces Ambas van a ganar regeneración Y eso puede ser La talla mucho más larga Entonces no voy a usar Blockbusters La verdad es que La pelea fue Un tanto sencilla Siempre grabo Los audios De estos videos Después de haber peleado Entonces Puedo dar retroalimentación Y entender En que falla y demás En esta ocasión De hecho Ni siquiera alcancé A cargar mis blockbusters Debo decir Que ni siquiera Me percaté Del nivel de blockbuster Que tenía Mi bloodbat rival Porque Cargó sus blockbusters Principales Enfrega El imbloqueable Ya iba más allá De medio camino Entonces Probablemente La tenga configurada De tal forma Que quizá el daño No sea muy alto Pero su medidor De blockbuster Si lo es Entonces Puede spamear Tranquilamente Los blockbusters Y llenarte De 5 sangrados Si se le da la gana Sigue blockbuster Con great escape En el nodo Superior De la derecha No me acuerdo Si es esto O este Y debo decir Que El hecho De que exista Este nodo Donde Los El hecho De que exista Este nodo Donde Los ataques Cargados O los ataques Con dash Que son cuando avanzas Sean imbloqueables Es un auténtico Fastidio Normalmente Lo enfrentaría Con epic Sacks Usando su platillo Bloqueador Para aturdir al enemigo Y darle una paliza Pero Esta presente Esa Cerrastas O yo le sigo Diciendo Cerrastas No se cual es El nombre Actual Si alguien Quiere ponerme En los comentarios Lo agradecería Mucho Dreadlocks Es un fastidio En este tipo De nodos Porque en el caso De que tu quisieras Usar una estrategia Con un big band Bloqueador O intentar interceptar Eventualmente Vas a tener sangrado Sumado A el catalizador De gran evasión Olvídate Es un verdadero Fastidio Enfrentarle Sobre todo Cuando tiene Esos niveles De daño Me sorprende Que no alcanzara A matarme Que la inteligencia Se confiara Y decidiera lanzar Ese blockbuster Aún cuando estaba En el piso De otra forma Quizá le había funcionado Pero fue gracias A eso de que No morí Además de que Su reflejo de daño No es tan alto Es solo del 35% Entonces Incluso si recibo daño Puedo alcanzar A recuperar Un poco De salud Si soy lo suficientemente Hábil En todo caso Diría Que lo más Importante Para enfrentar Estos nodos Es inmunidad Y verán Que de hecho Que la inmunidad Va a hacer falta Más adelante Ahí es donde Si logro aplicar Mi estrategia De big band Normal Lo que suelo hacer En este nodo Y el pobre Wolfsbane No tuvo oportunidad No pudo hacer mucho Entonces Que aprendimos Unas herrastras En este nodo O un personaje Que refleje el daño Como acelerada Puede Ser Muy peligroso Apostaría También un poquito Más Por That's all Fox Porque también Gana evasión Y Si lo subes Correctamente Puede hacer Bastante más daño A pesar de no tener reflejo Pero bueno Ahora sigue Un típico nodo De frost armor Que no voy a poder Enfrentar De las maneras Que suelo hacerlo Porque ya me gasté A mi silent kill Quien es uno de los mejores Counters Para estos nodos Entonces Tienes que ponerte Creativo Diría que Una de las mejores Formas de enfrentar Un frost armor En el caso De que no puedas Borrar Ni eliminar Desvanecer Estas armaduras Sería Con un personaje Como bio exorcista Si tuvieran un nivel Mucho más Más bajo Podría usar Una phantom Threats O unas coletas Fantasmales Quien puede borrar También los de buff Pero desgraciadamente Por muy buen daño Que haga Mi phantom Threats Mi coletas Fantasma No va a sobrevivir Puedes aplicar La estrategia De doble valentine Puedes usar A last hope Quien sería también Un personaje Bastante inteligente Para este nodo Pues si bien No puede borrar Armadura Puede sobrevivir Por mucho más Que otros personajes Pero voy a intentar Con el aiza Porque Con el movimiento De chaos Vanish Equipado Tu vas a poder Borrar las armaduras Sumado a que esta Aiza recupera salud Cada vez Que entra en modo Sekhmet Es bastante más útil Porque entras en modo Sekhmet Atacas al enemigo Y entonces Empiezas a curar Ahora bien Diría que Peacock Puede ser un fastidio Debido a su habilidad Creo que la precisión De esta Peacock Estaba un tanto subida Porque me sorprende Lo mucho que se activó Ese onfletching Entonces Si fue un tanto difícil También Corto de daño No estaba mucho Para el nivel Que tiene Que es 18.5 No está nada mal Ese daño Ahora Star Spanglet Es un personaje Que requiere De muchas condiciones Para funcionar Diría que Puede servir De defensa Con los catalizadores Y con los nodos Correctos Pero en caso De que tú quieras Usarla para Price Fight Quizá te convenga Un poco más Usarla como atacante Sus estadísticas En mi opinión Deberían ser mixtas Suficiente vida Suficiente defensa Suficiente ataque Suficiente perforación Si quieres El nodo se supera No hay mucho problema La armadura No le alcanza a durar Lo suficiente Para protegerlo Entonces Ese es uno de los precios Que está pagando Jerome Por tener catalizadores De nivel bajo Sin embargo No lo subestimen No lo subestimen Porque Él está haciendo Una sinergia De catalizadores Muy buena Todos los nodos Que he enfrentado Han tenido Cierta complejidad Debido a que Estoy usando A personajes Que me hubiera gustado Usar en nodos superiores En nodos Mucho Mucho Muy prontos Entonces Tenemos ahí Diría yo Que el mayor riesgo Es espinas Entonces ¿Qué voy a intentar Usar aquí? Vamos a Apostar Un poco Por Bioexorcista Si bien Voy a estar Reflejando Los madrasos Que tenga El hecho De que pueda Resucitar Y curarse Por su cuenta Va a ser muy útil Minwan Para En caso De que Esto se salga De control Poder borrar Las espinas Y Dreadlocks Porque Es dreadlocks Con el bufeo Que le hicieron A su cartel De Sanguijuela Debo decir Que cualquier Filia de defensa Vale la pena Sacarla a pelear De vez en cuando Además También sirve Para subirla De nivel Si tan solo Las brechas Te permitieran Subir de nivel Server Empieza con ataques Básicos Yo le empujo Cargo mis Cargas Dragón Realmente No fue una Pelea tan Complicada Pero si hay Un punto Donde se lía Debido a las Espinas Precisamente Mi pobre Bioexorcista Se lleva unos buenos Madrazos Sumado a las Espinas Entonces ya está En punto De riesgo Y lo cierto Es que La duración De esas Espinas Era bastante Larga Algo Que no había Considerado Aumentando El Darknode Que te mete Sangrados Y para el colmo Que eso no se trata De Lovecrafted Quien es Prácticamente A un counter Para Bioexorcista Tuve que cambiar Rápidamente De estrategia Al momento De darme cuenta De que esto No estaba Funcionando Solo estaba Interceptar Al enemigo En este caso Con Peacock Para poder Borrar Esas espinas Sin embargo Está Ese último Esther Thor Que diría yo Es bastante Fastidioso Está dándoselo Valentine Entonces Eliminamos A esta señorita Y ahora Que pasa Esa Valentine También va a ganar Último Esther Thor Debido al cartel De Squiggly Prácticamente Es una cadena Muy corta De protección Pero de igual Forma La duración De ese último Esther Thor De ese Squiggly De diamante No es tan alta No logra Resucitar Y Silvercord Termina el trabajo Ok Hasta ahora Hemos visto Hemos visto Que a pesar De que Supuestamente El nivel De Jerome Sería Inferior Al del jugador Promedio Lo más seguro Es que Él sea Un jugador Nivel Oro Que no jugó Esta semana En lo absoluto Sea porque Necesitaba un descanso Del juego Encontró Genshin Impact Encontró Illusion Connect Minivore Empezó a seguir A Bailek Y está viendo Las recomendaciones De las reviews Que está haciendo No se sabe Ahora bien Este nodo Lo subestimé Voy a reconocer Que lo subestimé Porque pensé Que Neuromancer Y Arlequin Harían el daño Suficiente Para matar En friega En putiza Y no fue así No fue así Así que ya saben Que la primera vez Que lo enfrento No voy a ganar Pero va a ser interesante Porque podremos Analizar la estrategia Y en que Me equivoqué yo Que fue un error Tan tonto Que Sinceramente No me podría enojar Ahora bien Encontramos primero Ese Big Vance No tiene Mucho de cartel Armor writing Las words Inentreat Que es un catalizador Dedicado a Parasoul No es tan peligroso No es tan peligroso Mientras no te conecten golpes Pero empezamos mal Empezamos muy mal Quise lanzarme el ataque No me funcionó Me dio un par de golpes Que me van a costar Bastante después Y la verdad Es que sus niveles de vida No eran precisamente altos Y sus defensas Tampoco Estamos hablando De que si no fuera Por ese catalizador De las words Y la armadura Ese Big Vance Debió haber muerto Inmediatamente Y entonces Yo podía encargarme De Parasoul Rápidamente Con Euromancer Pero que pasa Last words Fastidia toda Mi estrategia Subestima Last words Que es un catalizador Ya tan conocido Que fue Sinceramente Un error muy tonto Recuerden chicos Cuando vean Un last words Corran Prepárense Equípense bien Y enfrentenlo Los arrojen Como el pobre Bailek Quien también Cometió un dedazo Y terminó sacando A Lovecrafted Mucho antes de tiempo Lovecrafted Estaba pensada Para enfrentar Única y exclusivamente A Valentine Pero me equivoqué De potón Y entonces Ahora tengo Este problema De que ya tengo A dos de mis personajes Principales Infectados O decir Infectado Por No tengo una mejor palabra Resucita Al señor Big Band Y es entonces Cuando se me condenó Toda la partida Porque pude haber ganado Pude haber ganado La primera Con poca vida Y demás Pero pude haber ganado Se me condena Toda la partida Por ese error Llevaba a Cervella Con el pensamiento De ok Quizá Big Band Y Parasol Se escapen primero Valentine Va a tener que morir Si o si Por Squiggly Pero no ocurrió Y el problema es Que normalmente Assassin's Creed Tiene bastante vida Sumado a su regeneración Y al coste O al pago Que hay que hacer Para sumar un blockbuster Que es Ponerte sangrado Que le va a dar Regeneración a un mayor Me condené yo solito Entonces Si tú ya sabes Cual fue el error Felicidades Si no Te lo digo Inmunidad Es gracioso Porque lo he recomendado Tantas veces En mis videos He dicho en varios videos Que inmunidad Es el efecto positivo Por ley Mejor Y Me equivoqué Me equivoqué De una forma Muy muy tonta Muy muy tonta Hay que sacar Squiggly Y lanzar Inbloqueable Pero ya tenían Todas microsegundos De vida Ven Ahí se alcanza A ver Como estaba Spameando El blockbuster Para intentar Hacer el agarre Y mínimo Que todos Murieran Pero no Ni eso Ni eso me dejó Entonces Mi error Fue No llevar Inmunidad El problema No fue el daño El problema No fue Último Exertor A fin de cuentas Eso solo Alargó Mi condena Pude haber ganado Si no fuera Por esa resurrección Pero Pero Si le había llevado Inmunidad Todo esto No habría pasado Entonces Pensando en eso Nuestra querida Prime Parasol Glass Cutter En caso de que Se me escapen O para poder Bloquear La curación De Valentine Teniendo fe En que haga Suficiente daño Y también Consideré Llevar Y también Consideré Llevar A Cirugía General Pero no lo hice Porque Estrategias nuevas Estrategias nuevas Se ve más variado Enseñale a la gente Que no todo Se trata de meter A X personajes En X nodo Cada semana Entonces Empezamos bien Lanzamos inmunidad Tenemos 10 segundos Para bajarles A tu sujeto El 50% De vida Pues Una vez Que tú le bajas El 50% De vida Y no entre ruina Gracias a la inmunidad Ya no te puede Entrar más ruina A menos que Enfrentes a personajes Que no tengan A menos que Enfrentes a personajes Que tengan Más del 50% De vida Entonces Ahí ya estamos Bastante seguros Esa Parasol Debo decir Me sorprendió Su daño Me sorprendió Su daño No sé si tenga Bastante Perforación Y bastante Ataque Sospecho más De la perforación Porque supone Que ignora La defensa Y sumado A eso Oye Esa Parasol De ataque Preciosa Debo decir Que Hermana Salada Es uno Es uno de los mejores Atacantes De todo el juego Y no únicamente Porque puedan matar Sin hacer nada Sino por sus estadísticas Base de ataque Vemos que tenemos Inmunidad Nuevamente No se activa nada Me arriesgo a lanzar El bloqueable Pero como tengo Inmunidad No entrar sangrado Entonces Si tú estás teniendo Problemas Para enfrentar Estos nodos de luz Recuerda que En caso de que no tengas Al exorcista Quien ya explique Sería el mejor Counter Para este efecto No olvides Que puedes llevar Inmunidad En ciertos personajes O dárselos por medio De otros personajes Sin hojana general Para hacer frente A estos nodos Ahora bien Jerón Felicidades No se si llegues A ver este video Debo decir que Tu combinación De catalizadores Está muy buena Si tú llegas A subir sus catalizadores Viejo Vas a subir rápidamente Ahora Un pequeño spoiler De lo que se va a tener Que enfrentar Jerón Y algunas otras personas Esta semana Como digo Realmente no me importa Ahorita el rango de diamante Porque No estoy dispuesto A desvelarme A las 2 de la mañana Nada más para defender Una base Pero bueno Quiero agradecerles nuevamente Porque ya somos Mil suscriptores Así que Si te gustan Este tipo de videos Te invito a dejar Me gusta Si tienes alguna sugerencia Algún comentario Te invito a Ponerlo acá abajo En la caja de comentarios Y si te interesa Ver otro tipo de contenido Date una vuelta por el canal Tengo casi de todo En fin Mi nombre es Vylek Y nos veremos En otra ocasión Paz Y nos veremos Y nos veremos